Música ¡Gracias! 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 ¡inseguide! ¡�생 Euroyalismo! ¡Cobjetivo Fabrizio, objetivo! ¡Hacia adelante, cierranos, respondanlos! Arrespondan, arrespondan los niños ¡Anda, Mateo! ¡Anda Mateo! ¿Anda Mateo? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora lo aportamos Un regalo ¡Dame en Dankanova! ¡Dame en forez, It! ¡Dame en sindia, It! ¡Eso! 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 ¡Lo pongo! ¡Lo pongo Ana María! ¡Vamos, vamos! ¡Sigué! ¡Sigué! ¡Cuántos! ¡Sigue! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Y encima! ¡Venga! 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 ¡Oye, Mauricio! ¡Venga, no lo cansa! ¡Vamos, vamos! ¡El orden que se necesita! ¡Va! ¡Va! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien Mauricio! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue Mauricio! ¡Sigue! ¡Tu fuego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Decima, encima, encima! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal!